Como lo habíamos anunciado a un inicio, es importante que usted conozca las diferentes actividades, no solamente culturales, estas actividades que también van de la mano y están relacionadas con el cuidado del medio ambiente, en las cuales usted puede participar sin importar la edad. Simplemente es el interés, el deseo y las ganas de poder colaborar con el cuidado del medio ambiente, pero conocer un poco también de nuestra cultura, nuestra historia. Para ello quiero presentar, quien nos va a informar acerca de una importante campaña de limpieza, a Marcelo Machicado, quien es el coordinador general del colectivo cultural JATA, que nos está acompañando. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la consulta. Y también quiero presentar a Miguel Durán, quien es el representante de turismo de Santuario de Chirca, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder hablar del tema. Yo relacionaba lo cultural con el cuidado del medio ambiente, porque en esta ocasión está yendo de la mano. Bueno, es una importante campaña de limpieza que se va a realizar con la participación de toda la población, pero también vamos a poder conocer una ruta diferente que en muchas ocasiones sí hemos escuchado hablar, pero no la hemos hecho y podemos conocer un poco más cuál es la historia de esa ruta y lo que vamos a ir encontrando en este lugar, ¿correcto? Sí, es una gran oportunidad. Acá mi colega es el que va a hacer la descripción. Digamos, tenemos un... hemos pasado imágenes en un minuto, pero queremos anunciar que el colectivo cultural JATA está siempre empeñado en esto de las limpiezas, de las campañas ecológicas. Hemos sido quizá los pioneros de lo que es la limpieza de los caminos prehispánicos. Taquési lo hemos limpiado totalmente. Una primera campaña que hicimos eran más de 70 bolsas de basura, pero de este vuelo, con 40 jóvenes que estaban llevando como equecos la basura. O sea, llegamos ya a las 30 bolsas ya en la tercera vez y estar limpio. Ojalá los visitantes tengan el debido cuidado de no botar la basura, porque es algo que... es un tesoro el que tenemos. Es increíble, o sea, media horita, una horita y empezamos a caminar. Y teníamos un compromiso con Chirca ya hace rato. Y se nos fue postergando, se nos fue postergando, pero esta vez ya lo estamos encaminando. Pero además queremos con Chirca un tema bien fundamental, de que se va a inaugurar la ruta, va a empezar la gente ahí, pero vamos a hacer una fuerte campaña para que la gente nunca deje su basura ahí. Y respeto todo el medio ambiente, ¿no? Entonces, en esta oportunidad estamos convocando a la gente comprometida, porque muchas veces se ha desvirtuado, ¿no? O sea, que para hacer una campaña ecológica te tienen que pagar todos los pasajes, que te tienen que dar todos los materiales, y en realidad es un turismo más o menos pagado, ¿no? Entonces, el colectivo cultural Jata dice, no, en esta oportunidad tienen que dar su cuota de inscripción, si realmente están comprometidos. Claro, además es un deseo, ¿no?, poder ayudar y conocer. Y naturalmente que nosotros les vamos a garantizar la venida, los pasajes de venida, de vuelta. Pero además en esta ocasión, y esa es una grata alegría, estamos coordinando con los vecinos de Chirca, con los actores protagónicos de Chirca, por eso está acá presente él. Y es una ruta realmente hermosa, realmente hermosa. Es una de las rutas más tranquilas, es una ruta totalmente plana. ¿Por qué tranquila? Porque todo el tiempo estás con la posibilidad de disfrutar los paisajes que tienes a la mano. La ruta es, al inicio es una ruta prehispánica, de piedras, donde no corres ningún peligro. Todo el tiempo es así. Sí, entonces hay momentos en que te la pasas mirando, mirando todo el tiempo. En otras rutas tienen pendientes, tienen ciertos riesgos, entonces estás preocupado, digamos, por el tema de no caerte. Claro, no resbalarse. No resbalarse, pero en esta ruta es realmente hermosa. Y por eso también le dicen santuario ecológico. Es una ruta realmente exquisita, por así decirle. Y tenemos un poco de miedo, pero nos comprometimos con ellos para hacer una especie de, toda una campaña mediática de sensibilización, no es discriminatoria, sino una campaña de sensibilización que indique al usuario de estas rutas a tener el debido amor a esa riqueza natural que tenemos. Entonces, por eso el colectivo Cultura Jata ahora está empezando con Chirca, vamos a continuar con Chorotodo. Esa es nuestra misión. Y es lo que siempre han estado realizando, yo recuerdo la pasada gestión en diferentes entrevistas, también sobre la limpieza en diferentes rutas que se han estado sumando, incluso hasta adolescentes, niños que han ido también acompañados de los padres, y es el compromiso que tiene uno, no tiene precio, además para cuidar el lugar, nuestra casa, el planeta, en el cual nosotros estamos viviendo, además de empezar a inculcar la importancia que tiene cuidar el medio ambiente, estas diferentes rutas, no solamente porque sean rutas turísticas, sino porque debemos cuidar el medio ambiente, y es un compromiso con nosotros, pero lo bonito es que vamos a poder cuidar el medio ambiente y conocer un poco más de esta ruta, cuál es la historia que se tiene. Algo importante, y quiero agradecer al colectivo Cultura Jata por haber apoyado, nosotros teníamos la iniciativa, pero hay que decirlo, nuestras autoridades especialmente, porque pertenece a dos municipios esta ruta, Irupana y Chulumani, las autoridades no le dan la importancia a esto, más son cuando son rutas, no solamente prehispánicas, estamos hablando que son rutas que vienen de la época del Teoguanaco, que luego vienen los Aymaras y luego los Incas, que a través de la colonización logran. Ahora, ¿por qué la importancia de estas rutas? Son tres rutas en suityungas, las rutas importantes, estamos hablando de Yunca Cruz, estamos hablando de la Quisara, y estamos hablando de las rutas del Taquesi, y hay una más, que es el Chungamayo, que son cuatro rutas que son de la época, como te decía, Tijuana Cota, luego a través de la colonia de la Aymara y después los Incas. ¿Por qué tan importante este lugar? Y que hasta hoy se considera un lugar de mucho conflicto por el tema productivo, especialmente de la hoja de coca. En la historia rápida podemos decir, por ejemplo, que esta ruta del Yunga Cruz, de Yungas, siempre ha sido postergada, y lo que nosotros queremos, y creo que es la filosofía y la misión que maneja Jata, es de que empecemos a enculturar a la gente en lo que es el cuidado, el respeto al medio ambiente y al lugar por donde vamos. Como alguien decía, es como si yo fuera a visitar la casa de algún amigo que me invita y vaya a dejarle la basura y le vaya a botar las cosas, es algo que no se lo puede permitir, y eso es lo que nosotros pedimos. Y es una ruta que además tiene características históricas y además características religiosas, porque es una ruta de peregrinación hacia el Santuario de Chirca, porque es el Santuario de Chirca el Santuario del Arquidiócesis de la Paz, muchos lo saben. Entonces tenemos esa característica y hemos visto a dar a menos, y realmente nos duele en el alma, decimos, ver cómo hay gente que bota la basura, no solamente encontramos basura, encontramos ropa, se encuentra de todo. Entonces creemos que a través de esta conciencia, que es parte de la actividad que hace el cultural Jata, el colectivo cultural, creo que estamos ayudando en este tema y que sea una motivación para que eso se siga continuando. Realmente enseñemos desde los pequeños hasta los mayores, decía, la cultura del cuidado del medio ambiente, y principalmente con el tema de la basura. Porque mira, rapidito en la historia podemos hablar de que la ruta de Junca Cruz ha sido parte de la ruta de los primeros revolucionarios yungueños que hubo antes de 1781. Diez años antes, en 1771, los yungueños hacen el primer cerco a Chulumán, de donde Tupac Atari aprende la estrategia para que diez años después hacer el cerco a la paz. Pero uno se pregunte, ¿y por qué Tupac Atari aprende esto? Porque Tupac Atari y Bartolínez Cisa eran comerciantes de coca y circulaban por esta ruta. Inclusive en el lugar denominado el astillero que llamamos, existía antes la aduana de la coca. Y era la salida y el intercambio de productos entre el altiplano y los yungas. Esta ruta de Junca Cruz hacia Sudyungas estamos hablando, porque el Choros hacia Noriungas. Y esa parte de la historia muchos no la conocen. O sea, estamos hablando rica en historia, no solamente porque es parte de culturas como la Tiahuanacota, la Aymara y la Inca, sino que además es parte de la historia de una revolución. Los primeros revolucionarios paseños han sido yungueños. Entonces los hermanos Gregorio Lanz, etc. Y eso se lo tiene que... O sea, se ha caminado por ese lugar. Estamos hablando que vamos a caminar por la ruta donde han caminado Tiahuanacotas, Aymaras, el reinado Inca. ¿Y por qué es considerado importante? Porque ustedes saben que el tema productivo de los alimentos que se producen y el intercambio a través de la hoja de coca, que hoy en día sigue siendo un conflicto social, económico, el tema de la hoja de coca. ¿Cuándo se va a hacer esta campaña? Estamos partiendo el viernes santo, 19, a las 7 y media de la mañana en la Plaza Líbano. Y estamos volviendo el domingo a las 6 de la tarde y ya estamos en Villa Fátima, en la terminal. Entonces las inscripciones, tenemos una página, una fanpage, que es Jata Aventura. Tranquilamente entran y nos encuentran y nos ubican y ahí estamos. Decirles además de que, por favor, nos ha costado tres años limpiar taques y cuídenlo esta vez. Sí, en un minuto a veces ensucia lo que cuesta tantos años y, por favor, es un trabajo de todos mantenerlos. Y que de forma personal agradecerles a los vecinos de Chirca porque nos están apoyando y creo que vamos a empezar un trabajo muy serio en la medida en que esta ruta realmente va a ser un santuario ecológico. Perfecto. Muchísimas gracias. Les agradezco a ambos por haber estado con nosotros. Ha sido importante conocer no solamente cómo están trabajando, sino que también se va a poder conocer un poco de la historia y todas las diferentes campañas que van a ver a lo largo de esta gestión y que sin duda los vamos a estar esperando a ambos. Muchas gracias. Y que sea un éxito. Y el compromiso también de tu programa de que esto no sea simplemente con una entrevista, sino sean parte de esa filosofía y misión de el cuidado del medio ambiente. Siempre. Ese es el objetivo que tiene el lado verde y nuestro medio de comunicación. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pausa, ya regresamos.